...a Cristian Castro porque lo veo embrujado por una Doberman. ¿Por una qué? ¡Valeria! ¡Liberman! ¡Liberman! La demanda va sobre Laura y Chile. ¡Calla boca! Ella prohibió que hablaran de ella ya. Oye, ¿entonces, Ramsés? Lo veo embrujado a Cristian Castro, aunque en estos días nos vaya a estar dando noticias de que ya trae nueva relación argentina-chilena. Ya ves que él no aprende. Le gusta mucho allá de Latinoamérica, lo veo muy enamorado y se nos vaya a concretar en una relación y un bebé varón. ¡Ay, pues qué hermoso, Ramsés! La verdad es que nos da muy...